¿Qué ropa tienes? Ando todo de verde Full verde, papá, full verde Mira, es más, te la voy a poner así, güey, estoy en la vida Te mataron A ver, a tiro, a tiro, a tiro Hijo de puta No sé si eran dos Te mataron No, me metió nomás un tiro